con esas denuncias que ustedes nos envían a través del 829-420-1245. Y ahora nos vamos hasta Navarrete, donde una ciudadana en la provincia de Santiago de los Caballeros denuncia las condiciones de las calles. Está asegura que el desperdicio de agua y los hoyos tienen alrededor de cinco meses, por lo que solicitan ayuda a las autoridades pertinentes para que dicha situación sea solucionada. Blanca Botadero de Agua, vean. Eso tiene dos meses botando agua y hay chaza que no le llega agua. Esto es Ñico Lora con Daniel Gort en Navarrete. Miren cómo está el agua.